Al alrededor de un 60% de personas con VIH SIDA en el país se han vacunado contra la pandemia del COVID, aunque existe una gran barrera en este sector sobre qué tipo de vacuna ponerse, afirma Leticia Romero de la Asociación de Personas que Conviven con VIH. El proceso ha sido un poco efectivo porque hemos tenido la ventaja de coordinarnos directamente con los responsables de cada clínica de atención integral. Por ejemplo, tuvimos las vacunas en Ginoteca, en Masaya, en Carazo y aquí en Managua, todo de manera coordinada con el ministerio. Ustedes saben de que nosotros como respuesta que contribuimos ante el VIH, pues nuestra población también necesitaba vacunarse. Sin embargo, la brecha existente aún está en los mitos alrededor de la vacuna. Toda esta información que posiblemente no a todos nuestros pares, que hablo específicamente de personas con VIH, tienen la voluntad de vacunarse. Yo personalmente llamaba a algunas porque yo las conozco y me decían, no, pero es que yo no puedo porque mi carga viral está baja y no estoy tomando el tratamiento. Entonces, pero en relación a la efectividad de lograr vacunarse, pues no hemos tenido como esa limitante. Decía yo que la gran barrera es de que algunas quieren esperar cierta vacuna, ¿me entiendes? Entonces, la que nos pusimos, que yo fui una de las personas que accedió a la vacuna de Spunify, decían, no, yo quiero la vacuna de la Pfizer, por ejemplo, yo quiero la vacuna de la que está la AstraZeneca, que son de las tres dosis. Entonces, cuando miramos en las noticias que venían otro tipo de vacunas, ellas preferían esperar. Romero agrega que este año se han diagnosticado unos 700 nuevos casos de VIH. Entre ellos sabemos que la mayoría de heterosexuales hay una disminución más en el género femenino. Sabemos que la mayor probabilidad de riesgo de adquirir VIH es nuestra población clave porque recordemos que la epidemia de VIH en nuestro país sigue siendo concentrada. Esto significa que está concentrada en un, verdad, en poblaciones clave, que son hombres que tienen sexo con hombres, chicas trans y trabajadoras sexuales. Se estima que hay unas 6.139 personas con VIH que están en terapias. Noticias 12, Darlen Tellez.